En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Hoy en especial los madrileños tenemos que dar gracias a Dios porque no ha ganado el bloque de izquierdas y por lo tanto podemos seguir viviendo con la libertad y con el deseo de crear una sociedad más justa y mejor. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos, subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos, al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, es necesario sin circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, que es el mismo que el del domingo pasado, toca, además de muchos temas, un tema difícil de comprender, que es el tema del sufrimiento. A todo el sarmiento que da fruto, dice el Señor, mi padre lo poda para que dé más fruto. ¿Significa eso que Dios es un Dios al que le gusta el sufrimiento? ¿Que Dios es un Dios que disfruta con los sacrificios de los hombres? Para comprender lo que nos dice la antropología cristiana, hemos de mirar la revelación de Dios a los hombres, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se nos narra cómo Dios crea todo de la nada y cómo cada día que crea, concluye el escritor del Génesis diciendo, y vio Dios que era bueno. Por tanto, el mal, el pecado, el dolor, no es algo que sea creación de Dios. Dios crea todo de la nada y Dios crea el mundo por amor. Y crea un mundo y lo pone en un estado de justicia original, donde hay unas normas que cumplir, lógicamente, para que esa obra creada por Dios funcione adecuadamente. ¿Dónde está entonces el problema? El problema surge con el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, introducen el mal en el mundo. Y ese pecado conlleva una desestructuración de esa justicia original en la que ellos nacieron. Nuestros primeros padres no nacen en un mundo donde ya hay pecado. Nacen en un mundo donde ellos sólo tienen inclinación hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Somos los que nacimos después de nuestros primeros padres y ya hemos nacido con esa espina que es el pecado original, los que sentimos también inclinación al mal. Pero nuestros primeros padres sólo sentían inclinación hacia Dios, sentían esa llamada a encontrarse con Dios, sentían ese deseo de hacer aquello que es bueno, aquello que es bello y que lleva a la perfección. Es el pecado original introducido en el mundo el que crea en el corazón del hombre esa desestructuración que le hace hacer el mal. Y debido a ese primer pecado de nuestros primeros padres, según dice el Génesis, el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. La mujer tiene que dar a luz con dolor. Pero al principio no era así. No existía mal en el mundo, dolor en el mundo, sino que Dios crea todo bueno y por lo tanto crea todo de forma perfecta. Es el hombre el que haciendo un mal uso de su libertad, introduce el pecado en el mundo y las consecuencias que conlleva el mismo pecado. En segundo lugar, lo que nos enseña el Evangelio de hoy es que Dios no quiere el mal, pero se puede servir del dolor para purificarnos. Todos nosotros tenemos que superarnos en la vida y te superas a base de caídas. El niño que tiene que empezar a caminar, al principio no domina esa capacidad, pero tiene que intentarlo. Y si no tropiece y cae, no aprenderá. Y cuando cae y se levanta, entonces aprende. Supera sus límites, ayudado por sus padres. Algo similar nos ocurre con relación a las dificultades de la vida. El Señor no quiere el mal, pero se sirve de las dificultades para podarnos, para perfeccionar nuestra naturaleza, para ayudarnos a crecer tanto humana como espiritualmente. Y por eso es importante que en lugar de ver los retos de la vida, en lugar de verlo de forma negativa, lo veamos como algo que nos sirve, en primer lugar, para ofrecer a Dios ese sacrificio. Y en segundo lugar, para crecer. Dios ha creado el mundo y ha puesto al hombre para que domine el mundo y se sirva de los bienes de este mundo. Pero cuando en lugar de hacer un buen uso de los mismos, al final nos arrodillamos ante ellos como si fueran dioses, creamos ídolos, el hombre pervierte la vocación para la que fue creado, que es para ser libre y por lo tanto para amar a Dios. Cuando tú luchas, aunque te cueste, por vivir de forma desprendida, estás siendo más libre. ¿Qué te cuesta? Debido al pecado original, pero estás siendo más libre. Por eso, cuando tengamos que afrontar dificultades, veámoslas como una forma de crecer espiritualmente y de ofrecerlas al Señor. Esto también le ocurrió a Cristo. San Pablo cuenta que dice que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, porque como verdadero hombre le costó obedecer. Como verdadero hombre, aunque no había sentido la mordedura del pecado, él no sufrió el pecado original, sí que como hombre tuvo que crecer. Por lo tanto, nuestra visión de las dificultades de la vida, aun con dolor, tiene que ser la visión de aquellos que ofrecen las dificultades para colaborar con Dios en la obra de la salvación. Digamos por ti, Señor. Cuando tengas una enfermedad, además de ir al médico para intentar solucionarlo, tienes que ofrecer al Señor ese dolor por ti, Señor, para completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. En ese sentido, tenemos que entender estas palabras de Jesús a todo salmiento mío, que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Cuando tú ofreces para colaborar con Cristo, tus problemas, cuando tú te inmolas para no arrodillarte ante las cosas materiales, sino para vivir como una persona libre, estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación. El dolor es un misterio, pero es un misterio que tenemos que entenderlo a la luz de la cruz de Cristo. Él se entregó en la cruz por mí para salvarme y me enseña que ese es el camino que tengo que seguir, abrazar las cruces evitables e inevitables de la vida, no como los estoicos porque toca, sino para ofrecerlas al Señor, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y de esa manera, esa cruz servirá para mi crecimiento espiritual y a la vez servirá de luz, porque con mi comportamiento estaré iluminando a los que pasan a nuestro lado. Cuando una persona perdona, cuando una persona es generosa y comparte, cuando una persona es humilde y pide perdón, su comportamiento, aunque a ella le duela, ilumina a los demás. Este es el sentido de que a todos salmiento mío que da fruto mi padre lo poda para que dé más fruto. Cuando tú abrazas por amor a Dios la cruz, estás dando más fruto, estás siendo luz en medio del mundo, colaborando con Cristo en la obra de la salvación. La palabra cabe es por ti, Señor. No hacemos las cosas por nosotros, ni tampoco porque amemos el dolor. Abrazamos la cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza y consuelo de los afligidos. Por su fidelidad a la verdad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, familias rotas, víctimas del aborto, personas que están en paro. Pedimos especialmente por los que no tienen fe y a causa de sus cruces desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo. Para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que colaboremos con Cristo en la obra de la salvación, ofreciendo nuestras cruces, tanto las evitables como las inevitables, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo, por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Emilio, Luisa, Luis y Mercedes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten y la paz de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar abrazada. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Señor Jesucristo, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestido del Señor, revestido del Señor, revestido del Señor, dejad al hombre viejo, revestido del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Comunión espiritual Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Nuestra Pascua y molada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Fiesta de la Luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Nuestra Pascua inmolada, aleluya Es Cristo el Señor, aleluya Aleluya, aleluya Oremos Escucha Señor nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Regina Cheli Letare Aleluya Quia cuia cuem meruisti portare Aleluya Resurrexit Sicutixit Aleluya 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 Aleluya